Yo imparto todo, porque realmente tengo muchas necesidades económicas y entonces imparto lo que me echen. Disfruto mucho con un curso de lectura en el cual nos juntamos y leemos juntos. En el fondo escribir no es nada más que una forma privilegiada de leer, leer con más atención. Y lo que hacemos en ese curso es leer con mucha atención una lista de libros que vamos eligiendo entre todos. Y disfruto mucho del curso de True Crime, en el cual yo soy simplemente un mediador y lo que hago es atraer a una serie de notables profesores, desde médicos forenses a detectives a grandes escritores como Juan Madrid y disfrutar junto con los estudiantes de verlos y de escucharlos.